Amigo, ven te invito una copa No tomas bien, te invito un café Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Ven, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdo que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Te confieso Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso La amo más que cuando me casé Llevamos juntos serenata Esto lo debe de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Conquístala, serenata Yo la guitarra y tu maracant by